Hola mi raza, que tal, como están todos ustedes? Permítanme encantarles una cumbia más de mis composiciones, espero les guste, pueden compartirla con sus amigos. Llevo por título, Nalgas con Silicón, y esto es así. Las nalgas con silicón, no te las quiero tocar, si tantito te las toco se te puedan desinflar. Cada vez cuando te sientas se empiezan a apachurrar, parece el mural de ciego, se mueven al caminar. Y aparecen aguacates que están bien apachurrados, tanto que te las mayugas quedan los dedos marcados. De veras que hay muchos hombres que los traen embolados, pero cuando se den cuenta quedarán decepcionados. Pa' donde quiera que vas, se te ve el rabo abultado, pero es por silicón el que tú te has inyectado. Las pompis originales, pa' mí esas son de mi agrado, no importa como las tengas, aunque se mire estableado. Las nalgas con silicón, no te las quiero tocar, si tantito te las toco se te puedan desinflar. Cada vez cuando te sientas se empiezan a apachurrar, parece el mural de ciego, se mueven al caminar.